Telemax presenta Hoy es miércoles de carne en fusión, comenzamos, bienvenidos Me da muchísimo gusto que me deje entrar hasta su cocina, por mi parte lo invito a que pase a la cocina de fusión A través de las líneas de comunicación, el 236-5770-01-800-LMAX Y por supuesto a través de Facebook, recuerde que estamos en la página oficial de fusión ya El perfil solamente sirve como archivo de las recetas pasadas, anteriores al mes de agosto Así que puede consultar las de septiembre y octubre en la página, solamente tiene que poner fusión, darle me gusta y listo Y para los seguidores del Twitter, también me pueden seguir en Twitter Juan Ángel B. de Vázquez, E. de Encinas Ahí podemos estar en contacto directo para que usted me comente y de manera más rápida podamos empezar una conversación Y resolver o compartir algunas dudas o experiencias de la cocina Hoy es miércoles de carne y vamos a preparar unas deliciosas tortas ahogadas Basándonos en parte de la receta jalisciense, pero poniéndole el estilo y el toque de fusión Y para ello, obviamente, la estrella de este platillo va a ser la carne norson Vamos a utilizar 500 gramos de pierna, que usted ahorita la va a ver Y ahí está, 500 gramos de pierna norson Norson, esta pierna la vamos a poner a cocer con lo que usted guste Puede ser desde chile verde, chile ancho, laurel, orégano, pimienta, lo que desee Y para la salsa de la torta vamos a ocupar los siguientes ingredientes Tenemos aquí chile de árbol o pico de pájaro Hay algunos tomates que son más o menos como 500 gramos De este lado hay un cebollón, porque es una cebolla muy grande De este lado tengo también laurel, ajo, sal, pimienta Aquí tengo algo de crema, orégano De este lado hay vinagre blanco Hay unos bolillos que usted ya me imagino que ya los vio Y vean, quiero que vean, miren No estoy haciendo ni el menor esfuerzo, el bolillo está perfecto para rellenarlo de queso con frijolitos Una salsa habanera, unos chiltepines, era lo que hacía en la preparatoria Porque había una panadería en la esquina A un lado del Cecites del Mariachi había una panadería Y nos bajábamos a comprar pan para rellenarlo de queso con frijoles De este lado tengo lechuga, va a ser para acompañar Las tortas jaliscienses originales llevan carnita Y el bolillo es un poco más salado Y no lleva ningún tipo de vegetal, ni crema, ni lechuga Pero en este caso vamos a hacer una fusión exactamente Ya que estamos en fusión De una torta ahogada Para que usted encuentre este pan delicioso Esta lechuga fresca Los condimentos Tiene que ir solamente a Santa Fe Porque en Santa Fe usted encuentra los productos frescos De la mejor calidad Recuerde que hay un Santa Fe Que siempre lo va a estar esperando Con tomates, así Estos tomates a la vez rojos, deliciosos La cebolla, la crema Todo lo que necesita para hacer estas tortas Estas tortas ahogadas Yo fui por el pan ayer en la tarde Como a las 7 de la tarde Estaba recién sacado del horno Es un buen tip Si usted sale del trabajo a las 6, 6 y media Llegue a un Santa Fe para que lleve a su casa pan recién hecho Lo primero que tenemos que hacer es poner a cocer la carne La carne de puerco En mi caso yo la pongo a cocinar Con cebolla, ajo, laurel Mucho orégano Y listo Después la vamos a desmenuzar Y gracias a la magia de la televisión Yo ya la tengo preparada Pero esta se la mostraré hasta después de la siguiente cápsula de nutrición La chirimoya es recomendada para transmisión y generación del impulso nervioso Actividad muscular Colesterol Problemas de tránsito intestinal Estreñimiento Hipertensión Problemas cardiovasculares Controla los niveles de azúcar en la sangre Anemia Piel Vista Dientes Huesos Colágeno Favorece la formación de glóbulos rojos y blancos Es buena contra el estrés Y baja de defensa Ya regresamos Estamos del otro lado del estudio Porque es momento de dar lectura a sus comentarios A sus saludos Si quiero empezar enviando un saludo a Edna Contreras Ayer me encontré a su papá en Santa Fe precisamente Y me pidió que le enviara un saludo a su hija que es fiel televidente de este programa Así que espero Edna estés escuchando el saludo Y además puedas disfrutar de unas tortas ahogadas hechas por ti Y con ayuda de tu mamá o de tu papá Vámonos también al Twitter Ya me están llegando los mensajes Un saludo a Adrián Noriega que se comunica desde las cabinas de una radio muy popular en Hermosillo Y quiere que le lleve unas tortas ahogadas Saludo también a Carla Arely para Fox Dice riquísimas quiero dos para llevar Un saludo a Abigail Soto también de Estéreo 100 Que me la encontré en iHop Bueno ella ni se dio cuenta que yo estaba ahí Ella no se dio cuenta que estaba ahí porque de aparte era dormingo Me acababa de levantar entonces le pregunté que si era ella a quien había visto Y exactamente si era ella Saludos a Michelle, a Marta Villalobos Y por ese lado en Facebook Tengo a Fer Fer López dice Juan Ángel todo lo que preparas se ve riquísimo Imposible estar a dieta con tus platillos Mándame un saludo por favor es mi cumpleaños Un saludo, un abrazo y una felicitación para Fernanda López Que hoy cumple año espero que se festeje con una deliciosa comida Dice Reina Lucía Corrales Hola Juan Ángel vamos a ver que tan ricas te salen las tortas ahogadas Feliz día de la raza, saludos Hoy es cierto es 12 de octubre Día del descubrimiento de América Alina Chávez Leal También dice que rico estilo Jalisco Van a ser estilo Jalisco pero con el toque de fusión Francisco Gámez Barrera que rico Este Las tortas ahogadas Y tengo mucho más saludos Tengo también más en la cocina Pero eso será después del siguiente corte comercial ¡Gracias! 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 ¡Gracias!